Aquí estamos felices en Mayales Plaza Comercial cumpliendo un compromiso que asumimos de hacer entrega periódicamente cada 15 días de un viaje al Caribe o una de las 12 motos. Hoy entregamos la primera moto a un feliz ganador. Señor José Alfredo, lo estamos llamando de Mayales Plaza Comercial. Usted ha sido el afortunado del primer sorteo de una de las 12 motos que estamos rifando en Mayales Plaza Comercial. Uno siempre ingresa el papel, pero pues tanto papel que uno ve ahí, uno dice, pero es una emoción. O sea, uno siempre ahorra para comprarse una moto y ganarse una moto es algo súper alegre. Invito a todos a Mayales Plaza, igualmente los sorteos que están haciendo están cumpliendo y eso es algo que motiva más a la gente a seguir comprando y seguir viniendo a Mayales Plaza. Ya saben, el próximo sorteo es el 31 de mayo. No fallen, vengan, compren e inscriban su factura para ganarse un viaje o una moto. No fallen, vengan, compren e inscribete.